Asimismo, 10 kilos de marihuana fueron decomisados a un ciudadano que transportaba el alcaloide dentro de una mochila. El hecho se registró en el sitio Las Catias, al norte de la ciudad de Machala. Las evidencias y el detenido fueron llevados hasta la dirección de antinarcóticos. Un joven que caminaba por el sector Las Catias fue detenido por miembros de la policía que patrullaban el sitio. La actitud sospechosa hizo que los agentes lo detengan para realizarle un cacheo. Nosotros nos encontramos haciendo los operativos de rutina y los controles diarios en el sector que es nuestra responsabilidad. Y en circunstancias que nos encontramos patrullando, observamos a un ciudadano con actitud sospechosa y procedimos a hacer el registro. Los agentes sorprendidos ante tanta droga que cargaba este ciudadano, inmediatamente lo trasladaron hasta la jefatura de antinarcóticos, donde realizaron la valoración y el pesaje, dando positivo para marihuana y un peso aproximado de 10 kilos. Bueno, él cargaba una maleta negra y una mochila. Sí, en el interior de la mochila y de la maleta tenía la marihuana. El presunto dueño del alcaloide se acogió al derecho al silencio y no dio detalles sobre la procedencia de la sustancia sujeta a fiscalización. Bueno, obviamente los operativos, eso es diario, pues es nuestro trabajo, nuestra misión y eso seguirán. Al involucrado se le dictó prisión preventiva, mientras que el alcaloide decomisado quedó bajo cadena de custodia en la policía de antinarcóticos. Reportó para TV Oro, Canal 2, Marta Contento.